Música Estamos con Esther Gómez, la concejal responsable de turismo y de patrimonio en Rivarroja de Turia. Vamos a presentar un certamen que no es nuevo, pero es una evolución de algo que ya se hacía y es ese concurso de arroz o de arroces de la Ribera del Turia. Esther, ¿qué más nos puedes contar? Porque la cita es el 5 de febrero. La cita es el 5 de febrero en la plaza del Ayuntamiento de Rivarroja de Turia. Y nada, pues aprovecho para invitaros a todos y os comento que este concurso es un paso más dentro de este certamen de arroces de la Ribera que ya venimos desarrollando durante varios años y queríamos darles todavía una importancia mayor, extenderlo a nivel de toda la comunidad e inclusive a nivel nacional traerlo a Fitur también. Entonces, nada, pues este concurso consistirá en que hagan el arroz de la Ribera una serie de restaurantes ya consolidados en la comunidad valenciana y bueno, pues lo harán allí en directo, lo puede ver cualquiera, lo tienen que hacer a leña, a fuego, no vale rodales ni gas, es a leña. O sea, que hay que saber hacerlo con los ingredientes que serán para todos los mismos y bueno, pues después se valorará. Hay un jurado que es secreto, secreto, no lo sabemos nadie quiénes van a ser y decidirán quiénes son el primero, segundo y tercero. Y bueno, pues todos los que asistáis, pues podéis disfrutar de una pequeña degustación de los arroces que cocinen. Y luego hemos acabado con un, yo creo que ya es un clásico, no maravilla, pero es un clásico que es el beso visigodo. El beso visigodo, el beso visigodo. Que es algo ya muy representativo de Ribera. Sí, 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 la verdad es que pensamos en un producto que nos identificara, que identificara la gastronomía visigoda, que ya llevamos mucho tiempo investigando en esa cultura y en esa historia gastronómica y pensamos en hacer un dulce representativo que se pudiera transportar, además, a cualquier sitio. Y bueno, pues diseñamos este beso visigodo, un poco evolucionado, ¿no? Y bueno, aprovechamos esos materiales de fruta enmielada o escarchada y la almendra, los materiales que había en la historia en Ribera Roja. Y bueno, pues nos ha salido, nada, un dulce espectacular y esperamos que les guste a todos. Seguro que sí. Esther, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien en YouTube. A vosotros, os esperamos en Ribera Roja de Turia.